No funciona, no funciona. Mentira, Apple, dijiste a las dos. Son las dos. Y aquí no pasa nada. Casi hemos terminado. Así llevas. Pasan dos minutos. Estoy en la plataforma de descuentos universitarios. Y estoy abriendo por los dos lados. O sea, estoy aquí con la Surface. No puedo entrar ni siquiera por la plataforma educativa. No puedo entrar. Para acceder sigue las instrucciones. Entrar. Continuar. Nada. Entrar. Continuar. ¡Ey! Aquí ya está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, Apple por 11 pulgadas. Gris espacial. Voy a coger el plata. Tampoco. El wifi. Voy a coger el 4G. ¡Oh, oh, 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 oh! Todo está fallando. Con verso. Vidas en red.com. vale, guardar notch iPad Pro 11 pulgadas crisis espacial bueno, vamos a refrescar la pantalla y esto son reservas iPad Pro pues no yo creo que ha sido, obviamente ha sido un gran éxito obviamente, ha sido un gran éxito obviamente, está todo el mundo como loco pero no vamos a ver si puedo desde aquí bueno, como veis, estoy comiendo aquí tengo los platos vamos, 256 wifi sin grabado y si pongo el de 128 que llevo tiempo pensándome el de 128 no hay tutía no hay tutía 128 nada vamos a ir al de 2 terabytes sin grabado creo que o una de dos tenemos el super mega colapso o o no funciona bueno, lo que voy a hacer voy a hacer una cosa voy a esperar iPad Pro de 11 pulgadas 256 gris espacial sin grabado lo marco en favoritos pero no está disponible y lo de Unidays tampoco Unidays no está disponible me imagino que todos los estudiantes universitarios around the world around the world estarán ahora de aquella manera después de esto ¿qué podemos decir? que que no tengáis prisa esto ya ha pasado esto ya ha pasado yo sigo aquí con mi con mi iPad de toda la vida estoy súper contento me funciona bien la batería ya está rankeando tiene un punto muy sutilmente se ve un punto de luz muy sutilmente el tema del M1 que es lo que realmente me interesa el puerto que no sea Lightning y que sea un procesador M1 y que esté integrado con macOS que sea el nuevo modo macOS eso me interesa eso me interesa pero F5 vamos a ir vamos a comprar el más grande 2 terabytes 12 pulgadas modelo celular 2600 ñapos sin grabado que no hay ninguno no hay ninguno libre no va pues hasta aquí amigos el vídeo de hoy espero que hayáis disfrutado con esta aburrida entrega de Vidas en Red hasta pronto bueno volvemos a hacer tiempo y vamos a ver si la cosa ha cambiado si la cosa ha cambiado o no ha cambiado nada alégrame el día torero me meto en la surface surface de mi vida nada y aquí nada de nada de nada consolarme en este momento es este gato tan maravilloso un gato maravilloso ¿qué tal gato maravilloso? que viejo realmente no me ama solo que me gusta que me agarice y que le den de comer y que jueguen con él o que echen la siesta con él bueno casi que es una definición de amor sí pues sí no se puede más pedir más al amor de un gato ¿a que sí? guapetón esto es lo que le gusta esto es lo que le gusta esto es lo que le gusta esto es que le tape la cabeza me encanta eres un gato oculto mirad sus patitas como se venían que mini mini como se venían ay ay que me he equivocado que me he equivocado el ansia es el 30 de abril hoy hoy día 23 está disponible el iphone 12 o 12 mini púrpura el airtag y los iMac y los iPad Pro reserva el día 30 con disponibilidad a la segunda lincena de mayo que se va a hacer 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 que se va a hacer